Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo activar o desactivar el modo incógnito en YouTube. Como sabéis, el modo incógnito es un modo en el cual no se queda registrado nada, ni los vídeos que veis, ni los vídeos que buscáis. Bien, ¿cómo activar ese modo incógnito? Lo haremos a través de la aplicación de YouTube, tanto iPhone, iPad o cualquier smartphone. Bien, una vez entremos dentro de la aplicación de YouTube, si queremos activar o desactivar este modo incógnito, pulsaremos encima de nuestro perfil abajo a la derecha. Ahora, deslizaremos el menú donde sale cambiar cuenta, cuenta de Google, hacia la izquierda. Como veis, ya nos sale la opción de activar modo incógnito, lo activaremos. De este modo, todo lo que busquemos a continuación y todo lo que vemos no se va a quedar registrado en ningún sitio. Para desactivarlo, pulsaríamos otra vez sobre nuestro perfil abajo a la derecha y pulsaríamos encima de apagar modo incógnito. Y de este modo ya lo desactivaríamos. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.